William Perapán El pueblo quiere a Perapán y con tu apoyo va a ganar Vota con ciencia y sin a pan, vota por William Perapán Vota con ciencia y sin a pan, vota por William Perapán Y la unidad siempre estará en toda la comunidad Y la unidad siempre estará en toda la comunidad Agradecido él estará por darle la oportunidad Agradecido él estará por darle la oportunidad Y cuando salgas a votar marca por William Perapán ¿Quién te lo dice? William Perapán La voz de la unidad El pueblo quiere a Perapán y con tu apoyo va a ganar El pueblo quiere a Perapán y con tu apoyo va a ganar Vota con ciencia y sin a pan, vota por William Perapán Vota con ciencia y sin a pan, vota por William Perapán Y la unidad siempre estará en toda la comunidad Y la unidad siempre estará en toda la comunidad Agradecido él estará por darle la oportunidad Y cuando salgas a votar marca por William Perapán Y cuando salgas a votar marca por William Perapán Tenle confianza a Perapán La nueva voz de la unidad Tenle confianza a Perapán La nueva voz de la unidad Y este 30 de octubre Todos a votar por William Perapán ¡Alcalde popular! Y cuando salgas a votar marca por William Perapán Y cuando salgas a votar marca por William Perapán Tenle confianza a Perapán La nueva voz de la unidad Tenle confianza a Perapán La nueva voz de la unidad William Perapán William Perapán William Perapán William Perapán